La información y videos, historias y noticias en el Minnesota de hoy son presentadas gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. O la parte que todos te dicen tienes que hacerlo porque así es, no vamos a ser realmente felices. Tenemos que buscar algo que nos llene, no importa lo que sea, pero que lo desempeñemos con mucho amor porque eso es la clave para que a la demás gente le guste, lo transmitamos y nosotros podamos crecer en ese círculo y desempeñarnos después de más actividades que van a conllevar a eso mismo que empezamos. Entonces les deseo que sigan sus sueños, que luchen mucho por ellos, que aunque se pongan muchos obstáculos, siempre vayan tras ellos y traten de vivir algo cerca a lo que esperan más adelante. Les mando muchas bendiciones de parte de su amiga Nena Guzmán y mucho éxito en todo lo que desempeñan. Estamos con el Minnesota de hoy, muy contenta, muy agradecida por este espacio y les mando un fuerte abrazo a todo el equipo de el Minnesota de hoy. Su amiga Nena Guzmán. Cuando estamos en el terreno, jugamos para todos. Los Twins son nuestros equipos. We are Twins Territory. Y nosotros somos Territorio Twins. We are Twins Territory. Si nos sentimos mal, no acudimos al doctor y lo único que hacemos es agravar el problema. Usted puede sentirse totalmente sano. Sin embargo, el cáncer pulmonar, de próstata o colorectal, son la causa de muerte más común en los hombres menores de 85 años. El cáncer no avisa. Hable con su médico para determinar cuáles exámenes le pueden favorecer para tratar de detectar aquellos tumores de la manera más temprana. Soy un sobreviviente de cáncer. Porque en HCMC cada vida importa. La oficina de abogados de Donald Noack, sirviendo a la comunidad en el mercado central. Llámenos 612-940-1173. El abogado que usted elige hace la diferencia. Well, my freedom has a state of mind all its own. And I will be well, for it's a place I can't come home. You Care Choices. Nuevos planes médicos para el nuevo mercado de seguros médicos. Encuentra más en youcarechoices.org. You Care. Elige bien. El abogado que usted es el que se llama 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 el que